Bienvenidos una vez más con nosotros en lo que es nuestro programa Facebook Live. Le damos un saludo muy cordial y muy cariñoso al público del Sembrador Nueva Evangelización. ¿Qué tal amigos? Una vez más estamos aquí todos juntos celebrando lo que es Facebook Live. Un día a la semana, el viernes, estamos hablando sobre algún tema de gran importancia para nuestra, lo que es la iglesia. Y por supuesto, esta semana no podíamos dejar de lado un tema muy importante. El 4 de febrero del 2019, el Papa Francisco y el gran imán de Al-Hassar firmaron la declaración de Abu Dhabi, o el documento sobre la fraternidad humana. Es una invitación a la reconciliación y a la fraternidad. Y bueno, justamente esta semana, el martes, se cumplió un año de este aniversario, de esta firma histórica. Y por supuesto, tenemos acá con nosotros al presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el Cardenal Miguel Ángel Ayuso Gitzot. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, Eminencia. Muy buenas tardes, buenas tardes. Nos viene inmediatamente, Eminencia, la pregunta, en palabras, digamos, sencillamente o breve, ¿cómo definir qué cosa es este documento? Bueno, creo que el documento es fruto de una amistad que ha surgido entre su santidad el Papa Francisco y el gran imán de Al-Hassar, su eminencia Ahmed al-Tayyib. Fruto de esta amistad, de estos diálogos que han tenido de vez en cuando, surgió la idea de mandar un mensaje conjunto para toda la humanidad. Un mensaje universal en vista de la paz, por la convivencia entre los pueblos y basado en la fraternidad. Y de aquí que poco a poco se ha ido trabajando hasta que al final se quedó en lo que hoy llamamos la declaración de Abu Dhabi, que no es sino una declaración de fraternidad universal basado en tres principios fundamentales que yo considero como el ABC de las relaciones humanas. Es decir, que es un documento que mira a la fraternidad entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones, en vista de la paz, por lo tanto, mirando a la paz mundial y para la convivencia común. Y en esta declaración, desglosándola un poquito también, se entraron muchas temáticas de gran importancia. Por ejemplo, se tocó incluso como que es donde se pide que las religiones sean puentes entre los pueblos. La importancia de los jóvenes, la importancia también de la educación, cómo a través de la educación se puede alcanzar la no violencia. Sí, efectivamente creo que el objetivo primordial de este documento tiene un objetivo muy concreto. Yo creo que mire hacia una nueva generación, hacia el futuro, hacia los jóvenes. Es decir, ¿qué podemos nosotros como adultos dejar en herencia a esta nueva generación? Viendo nuestro mundo y nuestra humanidad herida, un mundo de guerra en pedazos, un mundo muchas veces de conflicto, de violencia, de odio, de terror, Queremos trabajar para poder dar a una nueva generación un mundo mejor. Un mundo que esté basado en estos principios que su santidad del Papa y el gran imán de Al-Azhar nos han ofrecido. Es decir, dar esperanza para hacernos comprender que el mundo puede cambiar. Que si metemos lo más intenso de nosotros mismos, la paz no es una utopía, se puede alcanzar. La fraternidad no es imposible. Está ahí a la vuelta de esquina y que la convivencia común es algo que toda la humanidad hoy necesita. Eminencia, desde que se firmó esta declaración, ha habido todo un equipo fuerte de trabajo para llegar a alcanzar el cumplimiento de este documento. ¿Nos puede hablar al respecto? Bueno, el Santo Padre, de acuerdo con el gran imán, decidieron en el mes de agosto de crear un comité superior que se encargara de tener esta responsabilidad para asegurarse que los principios y los ideales contenidos en el documento pudieran ser divulgados. De este modo, ya desde septiembre, el 11 de septiembre del año pasado, tuvimos una reunión acá. Después tuvimos otra reunión en Nueva York, en donde se presentó, entre otras cosas, un primer proyecto, que es la Casa Abrámica, que es un don que el príncipe heredero de Abu Dhabi cedió al Santo Padre con motivo y al gran imán con motivo de este acontecimiento de hace un año, y en donde habrá un jardín enorme con una gran sala de conferencia subterránea y en el exterior tres templos, una mezquita, una sinagoga y una iglesia. ¿Dónde va a estar esta? Esto va a estar en la isla Saadía, en Abu Dhabi, junto al Museo del Louvre, es decir, una zona muy privilegiada que da la posibilidad a los visitantes de conocer un poco desde dentro qué es un templo cristiano, qué es una sinagoga, qué es una mezquita, y bueno, pues este comité superior está intentando de llevar este mensaje y que no mira a tener una estructura grande, como para decir, aquí hay un nuevo centro que se ocupe de la fraternidad, porque en el fondo, en el fondo, este mensaje de fraternidad universal no requiere estructuras. Su estructura está en el corazón y en la buena fe de cada ser humano. Por lo tanto, estamos tratando de transmitir por medio de los instrumentos que disponemos, la televisión, la radio, entrevistas, mensajes, para que todas las personas de buena voluntad, que pertenezcan a cualquier cultura, a cualquier pueblo, a cualquier nación, que puedan divulgar y educar a una nueva generación en el espíritu del documento, es decir, en el espíritu de la fraternidad, de la paz y de la convivencia. Eminencia, entonces, a este punto, cada uno de nosotros como cristiano, en concreto, aparte de la divulgación de este documento, pero en nuestro pequeño, ¿cómo poder seguir los pasos o los objetivos de este documento? Tenemos una responsabilidad personal, porque si queremos la paz, ya lo sabemos que no es una utopía, pero la paz inicia en el interior de nuestras propias conciencias y es ahí en donde está la semilla a través de la cual después esa semilla se desarrolla y la desarrollamos en un ambiente familiar, en un ambiente de amistad, en el ambiente social y después en el mundo entero. Por lo tanto, es importante que a nivel personal haya una sensibilidad de vivir en el espíritu del documento, que invito a leer porque es de fácil lectura y que puede dar un poco las claves de hacernos ver que nosotros pertenezcamos a donde pertenezcamos y vengamos de donde vengamos. Somos todos hermanos y hermanas llamados a cultivar este espíritu de paz y de convivencia que el Santo Padre y el Gran Imán, en nombre del Dios Altísimo, quieren para toda la humanidad. ¿Y el documento es fácil de acceso, digamos, entrando...? Sí, basta introducir en los motores de búsqueda documento de Abu Dhabi o texto español o en cualquier otro idioma, documento sobre la fraternidad y aparece todo el texto. Y entonces es fácil, digamos, de la lectura porque quien viene lo lee o ve los objetivos, pero sobre todo los consejos para aplicar, ¿no? Sí, evidentemente, evidentemente. Y bueno, por eso yo invito, yo acabo de llegar de Abu Dhabi, hemos celebrado el primer aniversario, hemos tenido una celebración muy bonita, muy simpática, en donde hemos estado toda una mañana escuchando el testimonio de muchas personas, varias personas que hemos invitado, para que por medio de su testimonio, que pudiéramos comprender cómo realmente existen en el mundo, ¿no? Tantas personas, tantos grupos que trabajan en favor de mejorar nuestra condición humana y nuestras relaciones humanas. Hemos oído hablar de los corredores humanos para los refugiados, del tráfico humano de personas, de la importancia de la educación a los pequeños, de, bueno, de los microcréditos, la educación de los jóvenes, y han sido unos testimonios muy bonitos. Seguido después, por la tarde, de una celebración oficial, en donde muchas personalidades han sido invitadas, y que, bueno, para mí, el celebrar esto ha sido un gran motivo de alegría, pero mi mayor alegría es que este documento no es un documento para celebrarlo cada año. Sí, lo hacemos por tradición, pero la auténtica celebración es que este documento no haya que esperar año tras año para celebrarlo y recordarlo, sino la importancia de vivirlo día a día, de leerlo, de releerlo, para que día tras día, con nuestras buenas intenciones, pertenezcamos a cualquier tradición religiosa, o a cualquier cultura, que tengamos esa sensibilidad de abrirnos al otro sin miedo para enriquecer todo aquello que nos pertenece, que es lo que somos, que es nuestra propia identidad, de la cual nosotros no tenemos nunca que renunciar y que tenemos que vivirla siempre con una experiencia, con los demás, en un espíritu, como decía el Papa Francisco durante su participación a la Conferencia Mundial sobre la Paz en Al-Azhar, hace unos años, que la vivamos siempre con la sinceridad de nuestras buenas intenciones. Todos los consejos que cada uno de nuestro público los podrá aplicar, porque son consejos donde cada uno de nosotros puede aplicarlo en el amor que siente hacia el prójimo. Y en concreto, en cambio ahora, ¿qué más falta están haciendo con el comité y cuál es la próxima cita que va a haber ahora? Bueno, estuvimos en las Naciones Unidas, llevamos un mensaje del Santo Padre, del Gran Imam, en donde, entre otras cosas, pues se pedía, bueno, que se estudie la posibilidad de que el 4 de febrero pueda ser la Jornada Mundial de la Fraternidad. Lindo, perfecto. De pedir también que las Naciones Unidas se empeñen para organizar algún tipo de actividad, de conferencia internacional sobre la fraternidad, porque el mundo está muy necesitado. Y de hecho, el mismo Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, cuando vino a Roma recientemente y fue recibido por el Santo Padre, tuvo la ocasión de expresar cómo las inquietudes del Santo Padre y de la Santa Sede son las mismas inquietudes que él, como Secretario General, ve en el interno, en el contexto de las Naciones Unidas. Es decir, que este espíritu de fraternidad, de buscar la paz y de convivir juntos como hermanos y hermanas, es una prioridad. La declaración conjunta realizada fue muy bonita, sin precedentes, y en donde se ve la buena voluntad de la comunidad internacional a acoger este contenido del documento que debería también implementarse por medio también de nuestros esfuerzos. Por lo tanto, estamos trabajando para visitar algunas partes, algunas instituciones y algunas partes del mundo para poder difundir la declaración, pero como decía con anterioridad, lo que realmente es importante es que haya una toma de conciencia, de que los medios de comunicación colaboren en su difusión, y de que podamos el día de mañana ver una nueva generación que con serenidad, en la paz, en la convivencia, puedan compartir la riqueza de la fraternidad, que es un don que Dios nos ha dado como seres humanos. Deminencia, yo de esta manera termino así nuestra entrevista, nuestro diálogo, porque son palabras que tienen que quedar en el corazón de cada uno de nuestro público, y con la esperanza de que se apliquen un día por día, un día a día, y a lo mejor encontrar un documento dedicado tal vez a los niños y a los jóvenes, que sea con palabras sencillas para que ellos vayan entendiendo lo que es vivir con tu hermano, indiferentemente de la raza, del género, de la religión, no importa, es tu hermano, y hay que ayudarlos a todos, incluso y sobre todo a los más vulnerables. Deminencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Facebook Live. A ustedes, gracias. Y nosotros, a la próxima cita será el 14 de febrero, donde estaremos abordando lo que ha sido el mensaje del video del Santo Padre de este mes dedicado a los migrantes y al tráfico de la trata. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.